Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. La verdad es que pensaba decir otras cosas, pero no puedo no arrancar esta intervención hablando del contexto en el que estamos sesionando. Si bien hubo un cuarto intermedio para que pare la represión, hubo represión. En las puertas de este Congreso había una plaza colmada de gente diciéndole no al presupuesto de ajuste que ustedes y su gobierno quieren llevar adelante, a este presupuesto que le pidió el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Vaciaron esa plaza a los tiros, con gases lacrimógenos, reprimiendo? ¿No puedo empezar este discurso, Presidente, sin decir que todavía hay 27 presos en una comisaría? Y esa es parte del contexto en el que estamos debatiendo el presupuesto del año que viene en este Congreso, tan democráticos que eran los republicanos del PRO. No puedo tampoco hablar de este presupuesto sin hablar del contexto de pobreza, desocupación y recesión que vive la Argentina. Todos lo sabemos, ustedes lo saben. El INDEC tan ponderado por ustedes ahora lo dice. Hay más pobreza en la Argentina, hay más desocupación. Hoy mismo se dieron a conocer los datos de que aumentó la canasta básica. Una familia para no ser pobre necesita 22.000 pesos y algo más. Una familia para no ser indigente necesita 9.000 pesos. En un país donde millones de jubilados ganan menos de eso, en un país donde millones de niños ganan 1.600 pesos, tienen 1.600 pesos por la Asignación Universal por Hijo, en un país donde miles de compañeros y compañeras, cooperativistas, trabajadores, de estos que usan esta camisa que ven acá y que yo traje, ganan 5.500 pesos. Ustedes pretenden darle 600.000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional. Ayer, mientras muchos de ustedes firmaban el dictamen de este presupuesto de hambre, muchos diputados y diputadas estábamos en la puerta del Congreso reclamando la emergencia alimentaria que ustedes no quieren implementar. ¿Saben cuánto le pedimos? 10.000 millones de pesos más. Nada más y nada menos que lo mismo que ustedes le quieren dar a 5 empresas eléctricas para compensar la devaluación que ustedes mismos generaron. Se dan cuenta, no es un problema de recursos, es un problema de prioridades. ¿Saben qué? La revolución de la alegría que prometieron no se escucha por el ruido en la panza que genera el hambre que ustedes están generando en el país. Muchos argumentos también se esbozaron, recién lo decía el diputado preopinante, la gobernabilidad, hay que cuidar la gobernabilidad, qué irresponsabilidad no tener presupuesto. ¿Es gobernable un país con dos dígitos de desocupación? ¿Es gobernable un país con la mitad de su gente en la pobreza? ¿Es gobernable un país donde uno de cada tres chicos comen en comedores y merenderos? Nosotros le ponemos el pecho y hacemos esos comedores y merenderos. Mis compañeras, mis compañeros, todos los días. ¿Y saben qué? Están abarrotados los merenderos. ¿Y saben otra cosa más? A los merenderos no vienen los niños solos, las niñas solas. Vienen con las madres porque también tienen hambre. Es imposible gobernar un país con la mitad de la gente en la pobreza. El conflicto social va a crecer. No va a haber movilizaciones en este Congreso. No va a haber movilizaciones solo en Plaza de Mayo. Va a haber movilizaciones en cada una de las provincias. Las personas, sépanlo, vayan sabiéndolo. Estuve también, como vi que muchos peronistas también se sentaron y están dispuestos a acompañar este presupuesto de hambre, estuve buscando en la doctrina peronista. A ver en qué parte decía que estaba bien votar el presupuesto escrito por el Fondo Monetario Internacional. A ver en qué parte decía de la doctrina o de las 20 verdades que estaba bien aumentarle el presupuesto a seguridad, pero bajárselo a salud y a educación. ¿Saben qué? No lo encontré en ninguna parte. Quiero decir también, y para ir cerrando, que lamentablemente me da vergüenza ser parte de este Congreso. Que me da vergüenza que me asocien a los políticos. Que me da vergüenza que me asocien a dirigentes que se sientan de espaldas al pueblo a convalidar el hambre y la desocupación. Me da vergüenza que haya compañeros y compañeras que se levantan todos los días a la mañana para trabajar y cobran 5.500 pesos. Quizás lo mismo que los zapatos de muchos de ustedes. ¿Le preguntaron ustedes a la gente que los votó si se sentarían como ustedes a levantar la mano para ajustar la educación, la salud, la ciencia, la tecnología? ¿Le preguntaron ustedes a la gente que los votó si prefieren darle 600.000 millones al fondo que ponerlos en el mercado interno? ¿Hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Saben qué? Ahí hay un diputado que siempre nos acusa del club del helicóptero. Yo creo que el presidente del club del helicóptero se llama Mauricio Macri. Y una de las socias vitalicias es la señora Cristín Largad. Háganse cargo. Nosotros les estamos avisando. El secretario general de la CETEP, el gringo Castro, ayer en un discurso pidiendo la emergencia alimentaria, decía una cosa que me parecía que tenía que decir acá para cerrar este discurso. Ustedes nos quieren empujar al abismo. Y saben qué, nosotros al abismo no nos caemos. Los pueblos siempre luchan para adelante. Después no digan que no les avisamos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.